Voy a continuar con el capítulo 23 inmediatamente después de haber grabado el capítulo 22 y por lo mismo les digo esto tiene continuidad para mí y lo comento por si de repente alguna información que haya dicho en el video pasado se filtra a este video y pues para mí tiene sentido pero puede que para ustedes no pero bueno vamos a continuar que en este primer panel pues Seth acaba de llegar todo furioso a atacar a Horus que como les comentaba apenas consiguió detenerlo con su espada y pues se entrampó porque pues con una mano sigue sosteniendo el remo y con la otra está tratando de defenderse del dios de la guerra entonces si aquí en este cuadro se nos muestra su brazo temblando de la atención que igual aunque él tenga estos brazotes fuertes mucho más amplios que los de Seth pues Seth siempre va a tener más fuerza, más energía y más preparación para esta clase de cosas entonces no es una nimiedad que Horus lo esté pudiendo enfrentar porque pues es el dios de la guerra y pues no cualquiera le puede plantar cara y Seth lo sabe porque aquí pues está riendo de él y lo suelta y se hace a un lado burlándose de él Horus trata de golpearlo con el remo pero pues Seth lo esquiva sin problemas y se queda parado en el borde del barco que seguramente tiene un nombre muy especial pero pues no me lo sé así que digámosle el borde del barco y bueno aquí Seth pues lo está tocando con el pie desnudo y Seth da cuenta de que es un material distinto a la piedra y pues se saca de onda o sea Horus aprovecha y pues vuelve a tratar de golpearlo con el remo y Seth pues lo esquiva pero se queda colgando de un costado del barco aquí pues lo patea y rompe el remo que él también o sea lleva tanto tiempo en este papel del supuesto rey de Egipto dedicándose únicamente a disque gobernar pero gobernar mal que yo creo para él tener una batalla así pues debe ser como recordar viejos tiempos cuando en verdad tenía un trabajo que hacer porque o sea él tenía una guerra que era esta guerra en contra de Osiris y que venía en la forma de maltratar a las mujeres o sea capturarlas y usarlas para su propio beneficio pero que ejerciera su labor como el protector de Egipto en este sentido belicoso pues no yo creo que ha llevado demasiado tiempo muy tranquilo solamente enloqueciendo cuando supuestamente recibía alguna pista de Isis pero nada más y pues aquí que está peleando con Horus yo creo le prendió la sangre hasta cierto punto y pues Horus está tembloroso y asustado porque pues perdió el remo si tiene su aire para seguir moviendo el barco pero y aquí Zed pues se le deja ir a matar con su espada y pues Horus trata de seguirse defendiendo con su propia espada pero pues les decía una espada humana o hecha con materiales comunes pues que pueda ser en contra de esta cosa horrible que Zed llevaba siglos alimentando con almas y de hecho que no lo matara, que no lo cortara, que no lo hiriera en esta escena yo creo que dice mucho de él porque en realidad no estaba yendo a matar o sea no, él no tenía esa clase de conflicto con Horus o sea sí, sí creo que lo hubiera lastimado con tal de ganar pero no de manera letal y pues aquí Horus ya se está cansando y está un poquito desesperado y pues asustado y Zed le dice que si sigue pues tratando de bloquearlo de esa manera que va a terminar con una muñeca rota que esta parte también me gustó mucho porque le está enseñando o sea estén peleando o no pues él todavía tenía una especie de honor en la contienda por eso digo que para él era una situación muy importante como refrescante casi porque yo creo su último alumno fue Anubis y pues Anubis no era algo que disfrutara porque a lo mejor cuando era bebé y cuando Zed pues todavía era una persona normal que no pasaba lo de Osiris pues sí le enseñaba el arte de la guerra con cierta gentileza y con cierto respeto por lo que implica la guerra pero ya después yo creo todos esos conocimientos pues para Anubis fue una cosa muy fea porque tuvo que empezar a orientarlos hacia proteger a su papá que se acababa de convertir en rey por matar a Osiris y luego como cuando llega Horus pues Zed no va a enfrentarlo inmediatamente sino que le dice a Anubis ve a hacerte cargo de él entonces posiblemente a lo largo de los siglos lo estuvo usando para deshacerse de gente que trataba de enfrentarlo o algo así entonces pues para Anubis fue algo que se contaminó incluso para Zed también a lo mejor y bueno aquí le está diciendo a Horus que tiene demasiados puntos abiertos entonces es fácil que lo ataque y le dice te mueves demasiado torpe le dice eres rápido pero aparte de eso pues no tienes nada más y sí que Horus se ve que trastabilla y pues Zed lo va siguiendo a lo largo del barco con toda la calma del mundo Horus le pregunta le enseñaste a Anubis como usar una espada también y pues con eso logra sacarlo de balance y Zed le pregunta que de qué está hablando le dice porque mencionas a ese bueno para nada pero bueno o sea se muestra su perfil y como que ya le entró esa deprimidera qué le da cuando tiene que ver con Anubis aquí Horus ya logró apartarse un poquito de él y pues recuperarse después de la persecución a lo largo del barco a veces veo videos de temática egipcia y había una chica que se refería a la relación entre los dos como un baile pues porque obviamente en los videos pues no puedes mencionar cierta clase de palabras no y como saben ellos tuvieron su momento lechuga y en esta escena donde están peleando pues sí la verdad es que parece parece una especie de baile entre los dos le dice a diferencia de mí pues él tiene un buen instructor dice dudo que el hijo del dios de la guerra solamente se puede usar una lanza o sea pues que recordemos que Anubis tenía una armería y aquí o sea no pudo atacar a Zed físicamente pero lo está atacando con el comentario acerca de Anubis o sea porque yo creo Horus sabe que el punto débil de Zed pues es su hijo o sea nadie lo ha mencionado se supone que si estás leyendo por primera vez pues tú como lector tampoco lo puedes saber pero él con su intuición yo creo fue algo de lo que se dio cuenta muy rápido que a Zed también yo creo le molesta este lado de él porque pues Osiris se metía con él también usando las palabras entonces yo no creo que le guste que le estén sacando sus trapitos al sol se lanza a atacar otra vez y pues esta vez rompe la espada y logra cortar el brazo de Horus que a lo mejor es señal de que sí se pasó un poquito de la raya con el comentario sobre Anubis porque hasta el momento pues Zed no había tirado a una herida o sea no había buscado una herida pero esta vez sí se aprobó la sangre y le gustó y está muy feliz Horus pues se desconcierta y aquí Zed aprovecha y lo patea en el estómago y pues como que da a entender que lo lanzó al agua pero Horus pues abre sus alas y se salva bueno a Zed no le hace gracia y transforma su espada en un arco que les decía en otro video que a mí me encanta verlo con arcos o sea son poquitas las veces creo que solamente dos y puede que esta haya sido la única donde se le vio dispararlo pero se ve muy sensualoso con su arco es muchísimo mejor que cuando trae su espada horrible aquí Horus consigue esquivarlo vuela por el aire aquí la flecha logra atravesar parte de su máscara que volvemos al comentario acerca de las máscaras de esto de que las chicas en Twitter y en otros lugares comentaban decían es que no le pudo haber quitado la máscara bajo el agua o sea yo sigo con el dedo en el renglón porque pues en el siguiente panel se ve que la trae todavía puesta pero es que esta máscara no es un objeto como tal o sea no es una cosa que él se puede quitar y poner les decía como una gorra humana o sea no él la invoca y ahora mismo pues Seth le acaba de hacer un super agujero a la supuesta tela pero o sea no es que Horus vaya a decir ay ya se rompió esta cosa pues voy y me consigo otra no, no o sea yo creo siempre es la misma máscara simplemente él tiene el poder de regenerarla como si fuera parte de su cuerpo igual que Seth pues su máscara, su ropa todo tiene que ver con su poder o con su control sobre la arena y pues está muy feliz muy emocionado ya está poniendo hasta tres flechas en su arco y dice que está que está cazando balcones y aquí consigue pues desplumarlo un poquito pero no demasiado se enoja y piensa que ya Horus tiene que dejar de esquivarlo porque se le está acabando la arena su barco de piedra y está completamente repleto de las plantas horribles de Osiris que o sea la primera vez que vi el manga o sea lo admito y yo no entendí esta referencia pero ahora que la estoy viendo es otra vez un golpe directo a las tripas porque pues son las zarzas o las espinas que Osiris siempre está usando para atraparlo o sea son las que aparecieron en el capítulo pasado muy muy pasado subiendo por sus piernas y o sea que aparezcan aquí de repente es un mensaje muy crudo para él porque quiere decir que Osiris está participando en la contienda que no está peleando contra Horus sino contra Osiris y que pues obviamente si no se anda con cuidado él va a ser el que lleve las de perder y pues bueno ya las espinas estas ya atravesaron a sus monitos de arena y pues están aferradas a su barco y bueno está floreciendo esta flor roja que simbolizaba las bajas pasiones que Osiris tenía por él y pues sí aquí dice su nombre bueno Horus logra aterrizar en la parte del barco donde se pone la vela que perdón soy muy ignorante en cuanto a barcos y pues se queda viendo también la escena que para Horus no es una ayuda o sea él no lo ve como mi papá me está ayudando no o sea él sabe que hay un circo detrás de todo esto y bueno Isi sigue jugando con su flagelo muy feliz lanzando todavía semillas contra el barco de Zed y ya en el sitio donde está ella a su alrededor han florecido muchas plantas que Osiris era el dios de las cosechas de los cultivos o sea no era el dios de la vida como tal no era el dios de la esencia de la vida como tal sino que se le consideraba el dios de la vida por su habilidad de hacer crecer precisamente los cultivos y de beneficiar a las personas con la agricultura y esa clase de cosas y pues sí se le solía retratar con determinadas clases de plantas por decir el árbol de la acacia que es muy característico de Egipto pero bueno o sea ese árbol que también tiene una tradición dentro de la mitología como árbol de los muertos o algo así como un árbol entre la vida y la muerte pues tiene habilidades muy curiosas porque por decir empieza a sentirse atacado por una plaga y empieza a liberar una especie de resina para protegerse o también llega algún depredador por decir las jirafas o cualquier otro animal que se alimente de su corteza o de sus hojas y pues empiezan a emitir como una señal química para alertar a las acacias de los alrededores que también la deben de emitir para protegerse de los depredadores o sea que un árbol como muy guerrillero si es entonces yo creo que puede ser la opción para ser el árbol de donde surge Osiris que también bueno sobre el mito de Osiris que ya sabemos que está también muy relacionado con los ciclos con los cambios de las estaciones igual que el de Perséfone y el de Adonis en la mitología griega que por decir el de Perséfone era la temporada que ya tenía que pasar en el inframundo y pues en ese tiempo nada florecía sobre la tierra y de Adonis también que nada más fue este pulano guapo pues que se murió y también como que simbolizaba las cosechas y esa clase de cosas pero en realidad en su caso pues nunca ha estado demasiado claro y pues Osiris se compagina con esa clase de deidades de ciclos o cíclicas de muerte y resurrección y esa clase de cosas y pues aquí sus espinas siguen atacando el barco de Zed muy bueno bueno aquí se desvoltea con su cara toda envidiable y piensa cuando las semillas florezcan sabrás qué hacer y Horus pues agacha la carita y dice sí madre o sea son las 2.16 de la mañana y la verdad es que cuando estoy grabando estas cosas pues sí estoy un poquito medio cansada pero ahorita se me fue súper gacho la onda porque dije le está donde llegue Dios mío pero no o sea o sea simplemente se se bajó del sitio donde estaba y le llegó a Zed por detrás le dice no hay forma de que pierda sobre el agua digo y pues le está hablando prácticamente al oído y Zed pues se queda con su cara y este tipo cuando llegó por detrás que no me di cuenta ay qué hermoso es el amor en serio el amor correspondido iba a decir otra cosa pero no el amor correspondido el que entendió entendió y bueno aquí se dan un abrazo amoroso que no es cierto pero es lo que quisiera que hubiera pasado y bueno Horus este lo levanta lo sujeta por debajo de los brazos y pues se lo lleva volando ¿no? yo te quiero mostrar un mundo maravilloso tío y pues ya ¿no? se lo lleva pues por el aire y Zed siempre lo está insultando o sea es que me encantan las groserías que usa en su contra y pues ya le dice su le da su rayada de Isis y le dice que lo deje en paz y pues llegamos a otro final de capítulo no puede ser pero bueno este ya quedó un poquito más a largo por mi chachara sobre Osiris que ni siquiera si tuvo sentido pero bueno entonces si les ha gustado y quieren escuchar más por favor suscríbanse compartan y nos estaremos viendo en el capítulo 24 hasta luego voy a grabar el capítulo 24 después de haber grabado el 23 entonces esto para mí de nuevo tiene continuidad vamos a seguir en este primer panel pues Zed se sigue peleando con Horus que lo tiene sujeto por la cintura y pues van volando pero Horus se ve demasiado serio y pues esta es la primera vez que lo levanta así que a lo largo de la primera temporada hay algunas escenas similares pero pues lo más significativa es en la segunda pues cuando se reencuentran en el desierto e incluso lo abraza que tendría que ver con esto de que pues él como que ya está teniendo un poquito más de confianza y pues tratar de saber si en verdad es el Horus real o el Horus que mencionaba que podría ser un clon porque pues ya en la segunda temporada como que se empieza a alocar un poquito pero bueno volviendo a este momento pues aquí como que aprovechan la oportunidad para burlarse un poco de él y le dice ¿en verdad quieres que te suelte? y pues a Zed no le conviene o sea claro que sobreviviría a la caída pero no creo que le habría gustado y bueno aquí Horus hace como la broma de que lo va a soltar y pues sí de hecho lo suelta y pues Zed empieza a desplomarse al vacío con toda su humanidad pero al final consigue agarrarse pues de la perna de Horus y le produce una herida muy grave y Horus apenas reacciona aquí Zed se queda colgando de su tobillo y Horus le dice que siente mucha satisfacción viéndolo pues colgar de su pierna y Zed le dice que pues sí se está desquitando por todas las burlas de antes le dice que a lo mejor fue demasiado suave con él y pues que debería de romperle la pierna y le dice Horus pero tío ¿qué harías si no pudiera sujetarte de mi pierna sobre este lago bueno sobre el río y Zed se molesta y bueno que Horus ya sabe que su debilidad es precisamente el agua y le dice que no tiene nada de arena cerca para protegerse que incluso su barco ya fue destruido por la cucharota de Osiris y a Zed pues no le hace gracia dice que su obra de arte fue destruida y se ve que se hunde peor que el Titanic a le dice que pues que no se va a deprimir por haber perdido su bote que fácilmente puede matar a Horus y quedarse con el suyo aparece una mano gigante de arena Horus vuela más lejos pues precisamente porque la arena que Zed está usando es de debajo del agua entonces pues no tiene demasiado control sobre ella pero veamos si hasta en avatar Toph logró usar la arena control y yo creo que tú también te puedes esforzar un poquito Zed y aquí Horus le dice entonces es verdad que sin ayuda del desierto eres un debilucho pero pues aquí es un comentario tan poco afortunado porque es justo lo que Osiris le decía antes que que sin él pues nunca habría podido convertirse en el dios del desierto que nunca nadie lo habría respetado que no habría tenido poder entonces como que Horus está teniendo muy mala suerte a la hora de usar sus comentarios en su contra a menos que lo esté haciendo a propósito y bueno aquí Zed pues ya enloqueció otra vez y pues ya levantó pues demasiada arena y está tratando de llevarla hacia donde están ellos aquí Horus pues se medio sobresalta y se está sujetando la herida que Zed le había hecho en el brazo le dice que pues que lo mismo no va a funcionar con él dos veces y de nuevo empieza a volar y está tratando de deshacerse de Zed y pues Zed está un poquito alarmado aquí Horus lo patea lejos y lo manda volando hacia su arena o sea le daba miedo que lo soltara desde cierta altura en el agua pero pues en vez de eso se ganó que lo mandaba volando yo creo un kilómetro hacia un cúmulo de arena pero aquí pues pensemos o sea lo hizo a propósito mandarlo hacia su elemento pues solamente lo quería fastidiar y pues aquí Zed sale de la arena y está muy enojado y bueno o sea Horus le ganó la contienda pudo llegar a su barco y tocar el muelle y pues Zed se quedó atrapado en su cúmulo de arena pero pues eso le pasó por Bravucon y pues aquí se queda temblando de coraje golpeando la arena muy fastidiado y pues Horus ya está enfrente de Matt ay dios que hermoso cuando sonríe pues voltea a ver su berrinche y pues pues sonríe todo hermoso que o sea descubrí que en el fandom muchas odian a Horus pero es que no logro explicarme por qué o sea es que es tan adorable es tan bonito o sea es muy raro que creo que Anubis es el que más fans tiene o sea hay personas que quieren que se quede con Zed de hecho pero pero miren no me voy a meter en ese terreno este pero yo pensaba por qué o sea a mí Horus me encanta o sea es un personaje muy bueno pero pues obviamente también reconozco que tiene sus fallos como los que he estado mencionando en otros videos pero digo o sea si nos ponemos técnicos por qué será o sea y no sé o sea es que Anubis está como paliducho un poquito más llamativo como que otra vez está onda rockera rara y digo tendrá que ver el color de piel que no creo ¿no? pero pues es una hipótesis o esta escena o sea el momento lechuga como les digo que para muchos sí es un momento muy amargo pero yo digo es que no era Horus en sí o sea estaba siendo manipulado por el espejo por Zedmet por Hathor entonces que él lo decidiera pues no que sí estuvo mal por supuesto que estuvo mal pero pues o sea él no tuvo conciencia de lo que estaba pasando no tuvo control de lo que estaba pasando Zed por otro lado pues sí o sea él iba con esa misma intención o sea que si Zed hubiera logrado su cometido pues la gente no se habría quejado pero pues ya no y pues o sea sí es una cosa imperdonable pero él no la decidió a diferencia de Osiris que jugó con Zed y lo obligó a estar con él pero él como que se cubrió de 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 consenso porque porque les digo o sea Zed se vio obligado a ofrecérselo pero no no era que él quisiera o sea él no estaba buscando eso no fue una decisión que él habría tomado en otra clase de circunstancia entonces yo creo que si a alguien se le puede reprochar más esa clase de situación pues es a Osiris cuando Horus pues en realidad él no tuvo dominio de sí y pues estuvo bastante perturbado después e incluso Zed como o sea no sé si se lo perdona pero no se lo reprocha e incluso lo que le reprocha es que Horus sienta culpa le dice es que no puede seguir sintiendo culpa por por lo que pasó y yo creo que también es porque Zed en el fondo sabía que pues él iba con la misma intención entonces pues como iba a tener esta cara como para reclamar algo que él mismo habría hecho de haber sido otras las circunstancias pero bueno volviendo a esto que lamento si estoy más ronca que de costumbre pero es que yo tengo alergias por el clima y pues ha estado lloviendo y yo sé es que gracias a Dios ha estado lloviendo y pues entonces ahorita estoy muy lastimada de la garganta por eso pero pues la verdad no me importa yo prefiero mil veces que llueve bueno aquí ya declaran a Horus el ganador de la segunda contienda pero o sea es que lo quieren ensalzar de es que a pesar de que no es un dios completo el hijo de Isis y de Osiris ha demostrado que es digno y bla 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 y llega Seth no pues encorajinado a darle un santo puñetazo que que lo manda volando al suelo o sea Isis pues espanta Hathor también y Ra tiene como este ataque loco de que lo estoy disfrutando mucho pero cuando Hathor voltea a verla pues está completamente calmada y tranquila aquí se trata de patearlo Matt le dice que se detenga le da un rodillazo en el estómago por favor no te metas con esas abdominales o sea pégale en cualquier lado menos ahí y lo manda volando hasta un pilar y Isis se levanta con el flagelo en la mano tratando de ayudarlo pero Ra lo detiene que yo pues acabo de terminar un fic de de Neet precisamente y me quedé como dudando porque yo mencionaba sandalias pero porque me gusta mucho la imagen de sandalias caminando sobre la arena pero me doy cuenta en realidad de que todos están descalzos o sea no llevan nada que les cubra la planta del pie solamente decoraciones en los pies pero en sí que usen alguna variante de zapatos creo que no pero aquí Bastet trae como bueno es que yo esta diosa siempre la estoy confundiendo le digo Bastet pero en realidad no sé si es ella o trae como unas sandalias de estilo romano y no sé si si serán sandalias o también brazaletes en sus piernas Hazard es la que consigue levantarse de su siña y pues para ir a chismosear que le pasó a Horus y yo creo meterle una toqueteada que yo también lo habría hecho a decir bueno pero yo sí sé primeros auxilios yo sí sé poner una venda Hazard en tu en tu cara le preguntan a Seth que que está haciendo que el encuentro ya terminó que lo que hizo es una violación a las reglas y pues les grita que se callen que vean el barco y pues lo lleva transportado en una montaña de arena y les pregunta que si el barco les parece de piedra y pues aquí Orus está pues tirado en los escombros del pilar que rompió y ya llegamos al final de otro capítulo es que estos están yendo como el agua entre los dedos en serio pero bueno entonces si les ha gustado y quieren escuchar más por favor suscríbanse compartan y nos estaríamos viendo en el capítulo 25 hasta luego me 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 Gracias por ver el video.